Muy bien, y ahora sí, Mix, vamos a una pausa comercial, revisando las fotografías, pero la... no, nuestra directora se equivocó, es verdad, por eso Mix tenía razón, porque tiene la música de Dragon Ball, yo por eso... Tú sabes que haber dicho esa palabra hace que mucha gente se cambie, es la palabra prohibida a decir comercial, pero no importa, vamos ahora entonces a qué baito. A los igualitos de Goku, porque ya llevan un tiempo buscando a los mejores, por eso nos hemos tardado un poco, esta por fin es la última semana, después de tres meses buscando a los igualitos. No, pero estamos buscando a los mejores, los profesionales, los que vienen con los trajes, con la mamá, con la tía, y acá están los igualitos, sacan sin un uniforme. Ojo que estos son los mejores. ¡Aplausos por favor! Estamos ahí buscando a los igualitos, a Son Goku, personaje por supuesto de Dragon Ball Z, y ya tenemos a los participantes, que pasen por favor, los igualitos, igualitos, un aplauso para ellos. ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Ya, uno en cada lado mío, por favor, coloque acá su posición, ahí con todo el ki. Su nombre, ¿cuál es? A esa cámara. Mario Casada. ¿Cuántos años, Mario? Ocho. Ocho años, muy bien. Tu nombre, ¿cuál es? Martín. Martín, ¿cuántos años? Siete. Siete años, con mucha seguridad, ellos se preparan para ser igualitos, o sea, Son Goku, es turno haciendo un Hame Hame Ha, con todo el ki de esa cámara. A la cuenta es tres, dos, uno. ¡KA-MÉ! 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 ¡KA! ¡Increíble! ¡Qué gran ki! ¡Hay que superar eso ese ki! ¿Están listos? A esa cámara, que a esa cámara duro le llegue toda tu energía 3, 2, 1 ¡Cafe! ¡Cafe! ¡Ja! ¡Increíble! Ahora es el turno de hacer tu pose de Goku a esa cámara Hace tu mejor pose de Son Goku Mira que bien, está viajando, Aname Kuseini Mira que bien Perfecto, es tu turno a esa cámara, tu pose de Goku Bien, bien Aplausos para ambos Por favor pueden volver al pasillo En la búsqueda de Corporación Corp Muy bien, vayan por allá Y nosotros seguimos buscando el igualito de Son Goku Y Dragon Ball Z Recuerda que el equipo de Chile está regalando una tablet a final del mes Y nosotros volvemos al estudio con más Sin Uniforme Ahí estaban los igualitos a Kakaroto ¿Cómo has visto el concurso? ¿Está reñido o se está perfilando un ganador? Sí, lo que pasa es que ahora ya estamos buscando interpretación En el tono de voz de Hame Hame Ha Hay algo natural que se parezca a Son Goku Muy bien Oye, a propósito de Goku les tengo un chiste de Goku Este era un niñito Este era un niñito y se creía Goku Y él andaba por todas partes Como lo igualito Él se creía Goku y le decía a su papá Papá, yo soy Goku, no te preocupes De repente le andaba corriendo, andaba corriendo Y los atropellan Y queda tirado en el suelo así Y empieza como a agonizar Llega el papá y le dice Hijo, pero ¿por qué andas así? Y él vestido Goku y todo Y le dice Papá, papá, no te preocupes Dice, pero hijo, ¿está a punto de morir? No, cuando muera reúne las siete esferas y me revive Muy bien Vamos a una pausa y al regreso Más Sin Uniforme Recuerden su fotografía con el hashtag Sinuniforme etc Revisamos las mejores Vamos a una pausa No te muevas Oye, pero si cada uno Aventura va empezando Sin Uniforme Sin Uniforme Sin Uniforme Sin Uniforme Sin Uniforme Oh, oh Ya son las siete Y no me arroba Sin Uniforme Sin Uniforme